Estamos desde el centro de operaciones de Sofra, Cobija, la parte donde hace ingreso carga internacional y carga nacional para la verificación de la exactitud del peso de la carga, descontando el peso del transporte. Esta balanza que tiene una capacidad de 80 toneladas, una de más atrás que tiene otra capacidad de 90 toneladas y la de los hilos que tiene la capacidad de soporte de 80 toneladas. Están siendo calibradas en este momento para darle seguridad al usuario a través de un convenio con Vías Bolivia y Metro, el Instituto Boliviano de Metrología, está haciendo la verificación para hacerle no solamente un mantenimiento, sino que el usuario tenga la absoluta y plena seguridad de que Sofra, Cobija, le está dando tranquilidad en cuanto al ingreso de mercaderías, en cuanto a la recaudación, en cuanto al cobro, pero fundamentalmente en cuanto a la exactitud del peso que está ingresando, del peso que está saliendo y del peso que está siendo certificado. Esta calibración siempre va a estar cada seis meses con la certificación de IMETRO como Instituto Boliviano de Metrología. Desde Zona Franca, Cobija, damos la certeza y seguridad a nuestros usuarios. Sofra, Cobija, rumbo a la industrialización.